Sobre la sombra, vaya sorpresa para el público aficionado que abarrota la red de Puebla, vaya sorpresa para el público presente y televidente, la invasión de los independientes en el Consejo Mundial de Lucha Libre, exclusivo a través de TBC Deportes. Ya ha llegado Strongman, místico, y también el brazo de plata y atraparon al único que quedó en el encordado como lo fue el Twigy, se lo están lanzando al alebrije, y los invasores se retiran de esta arena Puebla, Psicosis, llevando el mando junto con Maniaco, dentro de esta sorpresa que tenía bien preparada. Arriba se han adueñado Strongman, el brazo de plata y también místico, ya los referees también han tenido que intervenir, esto es la auténtica locura que se vive dentro de esta arena Puebla. Realmente nadie lo esperaba y Strongman y místico tratan de poner un poco de orden, rescataron a sus compañeros técnicos, al fantasma, al quemonito, a la máscara, también a la sombra, Psicosis totalmente poseído por el demonio, trata de hacerse ya de las manos contra místico. Los referes en el terror chino y en los elementos de seguridad, además Strongman ya están expulsando a los Vipers de la arena Puebla. Hasta la salida de esta arena Puebla, Strongman solito se llevó a todos hacia el vencedor. Pues ya han abandonado, han abandonado esta arena Puebla. ¡Maniaco, Histeria, Psicosis, Cuija y Alebrije! Strongman, brazo de plata, han regresado y se han ido con todo también. ¡Terrible Tejano! Y Averno no han esperado un solo segundo y así es como han comenzado a atacar a sus rivales. Comenzamos con la lucha estelar, sin previo aviso, sin salida oficial de los luchadores. Averno, Tejano y Terrible se han visto inteligentes para atacar a estos leedores. Aprovecharon el momento de confusión en el que ni el público ni los técnicos sabían que estaba sucediendo para llegar y arremeter en contra principalmente de este místico quien regresa al bando técnico pero no su alma que continúa siendo negra según declaraciones de él. Ahora sobre la invasión de estos exintegrantes de la empresa Triple A que se han ido con todo no atacaron a los rudos, se han ido sobre los técnicos y esto lo han aprovechado a la perfección Tejano, Terrible y Averno. Y los japoneses con la derrota ya se habían ido a los vestidores al igual que Virus ellos no quisieron problemas y la golpiza se la llevó la máscara, la sombra y también el hijo del fantasma y después místico el rescate y recibe una fuerte dosis por parte de los hijos del Averno una triple patada que lo saca del encordado y en su propia esquina el brazo de plata también está pagando los platos rotos. El Terrible lanzándose con todo lo mismo que este Tejano con el azo al cuello sobre el brazo de plata es así estamos comenzando de manera sorpresiva con nuestra lucha aquí el castigo que está sufriendo el brazo de plata ha quedado solo en contra de estos tres valladores un brazo de plata quien clama desde luego la memoria de su padre Charito Cruz quien fuera estrella en el desaparecido cine, cine bravo ahí está el Stroman haciendo gala de su fortaleza física doble garra contra la lona y Averno no puede hacer absolutamente nada de esos golpes que daba sobre el espalda de Stroman místico está ingresando con esos tijeros y lo está enviando hacia abajo del encordado se prepara para volar entre segunda y tercera cayendo con ese tope sobre Averno y Stroman le ha dejado servido bandeja de plata al Tejano la cuenta está llegando a los tres segundos Tejano ya no puede continuar y Stroman ha tomado a Terrible y también lo van a terminar con ese suplex partillo el control llega a los tres segundos triunfo de los técnicos en esta primera caída se recuperaron inmediatamente porque los rudos se excedieron en la confianza y el público ahora la porra fresa también festejando esta primera victoria Bernardo parecía difícil pero llegó la reacción de estos tres hombres para llevarse el triunfo en el primer episodio vamos a ver los mejores momentos místico tomaba un tremendo impulso para impactar con tope Averno y después el brazo de plata ya después de que el Stroman había castigado al Tejano se lanza con esa plancha imposible que se lo quitara de encima la cuenta llegaba a los tres segundos después el final con ese suplex martillo de Stroman John Anderson y con eso no se iba a levantar el terrible victor importante para los técnicos nosotros vamos a regresar con más este es el Consejo Mundial de Lucha Libre desde la Arena Puebla a través del TENSE Deportes se renuevan las acciones amigos de siempre y les recordamos Tulancingo en un rato más máscaras contra Cameras Axel el nieto del santo pequeño ángel contra Lixba Junior y Zumbido allí nos vemos ya las acciones y el terrible y el Tejano tratando de dirimir ese rostro inexpugnable con una sonrisa misteriosa el brazo de plata que raquetazo del terrible sobre el pecho el brazo de plata abandona el encordado místico pidiendo que regrese que se comporte como un auténtico gladiador y ahí está el brazo de plata que va sobre las alturas pero también místico con el apoyo para el brazo de plata atrapando con esas tijeras y el enganche para el terrible increíble lo que acaba de hacer el brazo de plata si usted si usted quería lucha aquí aquí está la lucha que personaje de todos los hermanos Nieves Alvarado este sigue vigente por su simpatía originalidad fuerza y desde luego a rojo pues más de 120 kilos en el aire no es cualquier cosa y panzazo para los tres para expulsar lo del encordado esperemos que no se le acabe la gasolina al brazo de plata con ese lance ya recibió el apoyo oportuno por parte de Strongman John con quien hace un excelente equipo místico apoyando desde la esquina aguardando el momento oportuno para tomar el relevo que le pueda dar la victoria a la esquina de los técnicos la afición como cada lunes a las 9 de la noche se manifiesta en la arena puebla bueno seguimos aquí con las acciones del evento estelar el tejano metiéndose ahí con la gente tratando de que lo apoye la pobre arruga somos guerreros apestosos porque tiene un compromiso difícil estelarizando ante místico pues ahí está el duelo mano a mano diferencia en estatura y también en peso pero se levanta místico a atizar ese golpe sobre el pecho responde el tejano de la misma manera y ahora místico se despoja de la playera va a recibir apoyo también del tejano júnior que recibe el raquetazo la palma dibujada sobre el pecho de este tejano y va a la velocidad esto le favorece al gladiador que ahora está de regreso en el bando de los técnicos pero ya el tejano se había metido en el camino y la patada que va sobre los glúteos de místico que lo deja tendido en la lona lo enfriaron literalmente pues el aficionado que tiene sus preferencias hacia este enmascarado de nada le sirvió a los vítores porque el terrible y el tejano como en su momento Renato Torres y el vikingo los hippies se han agueñado del ring y ahí entre los dos tratando de castigar a místico pero a cada golpe le respondía sobre el otro y los hombres que hacían pareja ahora están teniendo diferencias todo gracias al gladiador técnico que se encontraron en el cuadrilátero pero solamente fue para distraer a místico e irse con todo sobre este gladiador del impacto estos dos hombres pesos completos quieren aplastar a místico máxima figura del consejo mundial sin lugar a dudas y entre las dos esquinas neutrales los traen a base de golpes y logra reaccionar el hoy enmascarado azul con buenas tijeras se lleva a los dos luchadores siendo lastimados tejano y terrible tijeras para tejano para mandarlo hacia abajo del cordado ahora el terrible también sufriendo de la velocidad de místico que le envían hacia abajo del cuadrilátero y arriba ha quedado Averno en contra de místico se revive esta rivalidad después del paso por la esquina ruda por parte de místico hoy está de regreso eso es lo que creemos en la esquina técnica recordemos que el encono de estos hombres profesionalmente hablando llegó incluso a trascender fronte